Diálogo también con la Ministra, ¿no? Patricia Bullrich para hablar del tema seguridad. Aludió a esta extensa frontera que tenemos en nuestro país, el tema de la droga, especialmente en provincias patagónicas, la región de Neuquén, una región también de esta provincia del Chubut, la situación en el conurbano bonaerense, y también la protesta de los estatales que allí se reunieron hoy para reclamar ante el gobernador de la provincia y algunos también para protestar y rechazar la presencia de la Ministra de Seguridad. Nosotros hemos hecho un rediseño de las fuerzas federales entendiendo que lo primero es la frontera, en segundo lugar son las ciudades donde hay alta conflictividad y en tercer lugar las ciudades donde el producto de la situación de las migraciones y de la población también van generando conflictividad con narcotráfico. A partir de esto es que hemos decidido colocar un destacamento de gendarmería aquí en Comodoro Rivadavia, así como también en Neuquén, pero bueno, hoy estamos comentando el de Comodoro Rivadavia. ¿Tiene que ver con el nivel de conflictividad que están teniendo los gremios estatales, las movilizaciones en Santa Cruz, que está muy cerca de aquí, Ministro? Bueno, ese es un tema general. Nosotros, y esto lo hemos discutido mucho con el Gobernador, con el Ministro, lo ha discutido el Presidente, lo hemos discutido también entre todos. Todos necesitamos un país de convivencia, donde no haya permanentemente unos pocos que generen situaciones de violencia y que pasen del reclamo inclusive al delito. Así que no es específicamente la razón de la venida de la gendarmería, pero por supuesto que si se precisa ayuda en determinadas circunstancias, eso va a suceder. En esto del mapa del delito, Ministro, que habla a nivel país, ¿qué visión tiene de lo que está pasando en la provincia de Chubut? ¿Cómo se encuentra Chubut en materia de la fuerza policial? Bueno, la verdad es que Chubut ha tenido un cambio importante. Nosotros lo vamos viendo en los números, han bajado muchísimo los homicidios, han bajado los robos, ha bajado el robo de autos. Así que vemos una tendencia positiva en la provincia de Chubut. Siempre uno dice que, quizás la gente me escuche diciendo esto y me dice pero acá todavía hay muchos problemas. Ya lo sabemos, pero siempre que bajan los índices, que bajan los homicidios, que bajan los delitos de entraderas o que baja el robo, para nosotros es importante. ¿Qué pasa con el narcotráfico, Ministro? ¿Cuáles son los datos que manejan respecto al narcotráfico? Bueno, manejamos datos que hemos estado analizando especialmente con el Ministro Mazzoni, con Federico Mazzoni. Hemos estado analizando hace pocos días en la Ciudad de Buenos Aires las zonas y los lugares por donde puede estar entrando la droga, las rutas, las bandas, los lugares de venta. Por supuesto que la información no la vamos a dar, pero estamos construyendo en equipo esa información para bajar el narcotráfico o la venta, la comercialización en la provincia y el tránsito que puede venir y de dónde viene. Así que hemos estado analizando en detalle esa realidad y bueno, estamos comenzando a atacarla fuertemente.